Aquí está la cremita, sus salsas, su lechuguita, vamos a esperar para ponerle su cremita. ¿Qué tal queridos amigos? Esto es la zona del break. El día de hoy andamos aquí en el Metro Revolución visitando las flautas Revolución, o como mejor los conocen, los morenos. Las flautas los morenos. Acompáñanos en nuestra nueva patoaventura. Y pues bueno queridos amigos, vamos a probar estas flautas de pollo. Aquí te las preparas al gusto. Aquí está la cremita, sus salsas, su lechuguita. Vamos a esperar para ponerle su cremita. No soy muy bueno preparando flautas, pero pues vamos a hacerle el intento. Ya es la hora en la que estén viendo este video. Buen provechito. Ahora vamos por su cremita. Estas en la que estén visitas ahora. La flautita las encuentras en tan solo 30 pocitos. 30 pocitos queridos amigos. Vamos a bautizarlas aquí. Y esto es bueno. Vamos a... Dicen los amigos que están muy buenos, ¿verdad? Ay, lo que está bueno. ¿Quién las recomiendan? Sí, lo que sí. 100% recomendables. Bueno, pues vamos a probar. Buen provechito queridos amigos. Y esto está. Y el lujo. en tan solo 30 pesitos, 30 pesitos y a unos cuantos pasos del metro revolucion, la verdad queridos amigos esta de lujo y delicioso, ahorita nos vemos, la verdad esto queridos amigos esta de lujo, ele el bu researched for the mountains some of the mountains, some of the mountains ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden subir... ¿Esto es para llevar... verdad? ¡Kíntala. Empuimen su biencito. Zedoso. Record de rendicela. ¿N gaz bicicla? Podrán subir... ¡Hej! Esos velas clases. este checho para ayudar por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!